Primo, tienes que... ¿Y a este qué le pasa? Con que ahora se cree que es karateka, ¿eh? Le voy a hacer una broma. Voy a hacerme pasar por un ladrón a ver qué hace. ¡Alto ahí! ¡Y dame todo tu dinero! ¡Esto es un asalto! ¡Un ladrón, eh! ¡Pruéba mi ataque especial! ¡El golpe en las molerianas! ¡No, espera! ¡Espera, primo! ¡Primo, eres tú! ¡Soy yo! ¡Por favor, no me de más golpes! ¿Dónde aprendiste a pelear así? ¡Ah! ¡Es que aprendí a pelear! ¡En realidad virtual! ¿Qué? ¿En realidad virtual? ¡Mi maestro fue Bruce Lee! ¿Y tu maestro fue Bruce Lee? ¡Ah, no me crees! ¿Quieres ver? ¡Toma! ¿En serio? A ver, si quiero ver... Este me está mintiendo. Vamos a ver qué tan bueno eres, primo. ¡Primo, ¿dónde estamos? ¡Ya! ¡Este soy yo, mira! ¡Wow, estás mamadísimo! Y oye, si te pareces a Bruce Lee. ¡Wow, ya, 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 ya! ¡Uy, me pican los bolillos! ¡Guácala, cochino! Oye, pero si parece que peleas bien, ¿eh? Ya vas a ver, soy buenísimo. Mira, ella es mi primera rival. Se llama Emma. ¿Qué? ¡Es una chica! Primo, si te gana una chica, retírate del karate, ¿eh? ¡Cállate la boca! ¡Déjame concentrarme! ¡Ya! ¡Que empiece esto! Oye, ¿rompiste esa piedra? ¡Te lo dije! ¡Estoy mamadísimo! ¡Ahora sí! ¡Que empiecen los movimientos insanos! ¿Qué haces? ¡No me desconcentres! ¡Estoy concentrando mi chacra! ¡Ya! ¡No sé, primo! ¡Es más gritadera que pelea! ¡Vamos! ¡Uy, le diste es durísimo! ¡Este lo dije! ¡Llevo años viendo los videos de Bruce Lee! ¡Mira este golpe, primo! ¡Toma! 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 ¡Ya, ya! ¡No puede ser, primo! ¿De verdad sabes pelear? ¡Todo lo aprendí aquí en realidad virtual! ¡Toma! 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 ¡Y este es mi ataque especial, primo! ¡Mira esto, eh! ¡A ver! ¡Toma! 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 ¡Te dio tremenda patada! ¡Cállate! ¡Todo está calculado! ¡Toma! ¡Ya! ¡Ya! ¡Arra golpes bajos! ¡Por abajo! ¡Toma esto! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Ya! ¡Primo! ¡Es una chica! ¡No puedes hacerle eso! ¡Aquí todo se vale! ¡Toma esto! ¡Ven! ¡Ven por más! ¡Eh! ¡Me tiene miedo, primo! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Mi golpe final! ¡Ven acá! ¡Toma esto! ¡Lo aprendí la china! ¡Wa! 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 Pero, primo, parece que no sabes pelear y estás dando puñetazos a lo loco! ¡Es el helicóptero! ¡Mira! ¡La noquí! ¡Ajá! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Wow! ¡Primo! ¡Le ganaste el primer round! ¡Pues claro! ¡Soy buenísimo! ¿No ves que soy Bruce Lee? ¡No sé, primo! ¡Creo que ahora te va a ganar! ¡Déjame concentrarme! ¡Lo más importante aquí es la respiración! ¡Wa! ¡Wa! ¡Ay! ¡Se me salió un peo! ¡Cuidado! ¡Viene por ti! ¡Ay! ¡Me dio durísimo! ¡Mira, primo! ¡Este es mi golpe de palma! ¡Golpe de palma! ¡Toma! ¡Wa! ¡Y este es el estilo serpiente! ¡Mira esto, primo! ¡Soy como una serpiente! ¡Wa! ¡Wa! Primo, pero pigas como una niña. ¡Túmbala, vamos! ¡Ahora vas a ver! ¡Toma! ¡Uy! ¡Me dio durísimo! ¡Toma esto ahora, niña! ¡Golpe de palma! ¡Ay! ¡Qué! ¡Te noqueó! ¡No puede ser! ¡Te noqueó una mujer! ¡Ey! ¡Espera! ¡Yo me dejé! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Eres el peor Bruce Lee que he visto! ¡Ahora sí me hiciste enojar! ¡Te voy a sacar los ojos! ¿Qué? ¿Los ojos? ¡Claro que sí! ¡Este ataque lo llamo el pica-ojos! ¡Toma esto! ¡Tremendo trabacazo que le diste, eh! ¡Pero ten cuidado! ¡No te confíe! ¡Ema es buena peleando! ¡Tranquilo! ¡Puedo leer todos sus sonimientos! ¡Es muy lenta! ¡Toma, toma, toma! ¡Ya, ya! ¡Este es el puño del tigre! ¡Toma! ¡Wow! ¡La noqueaste, primo! Oye, ese ataque del golpe del tigre me gustó, ¿eh? ¡No falla! ¡Me lo enseñó mi maestra! ¿Qué? ¿Tienes una maestra en realidad virtual? ¡Así es, primo! ¡Y mira! ¡Ella me enseñó el golpe a tres dedos! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Ya! ¡Uy! ¡Espera, que me pica! ¡Ay! ¡Y ahora! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy! ¡Me dio durísimo! ¡Cuidado, primo! ¡Le voy a devolver el golpe! ¡Ya! ¡Toma esto, Emma! ¡Ya noqueala, primo! ¡Mira esto! ¡Golpe de palma! ¡Golpe cruzado! ¡Toma esto! ¡Golpe en el hombro! ¡En la cara otra vez! ¡Y el golpe final! ¡Este le paraliza el corazón! ¡Toma! ¡Wow! ¡Wow! ¡Todavía no puedo creer que ganaste! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Yo sabía que estaba rarito ¿Y ahora? Pues me toca enfrentarme al maestro Onochi Takashi ¿Onochi Takaké, primo? No entendí nada Ya vas a ver, mira Aquí estamos en su dojo, ¿ves? ¡Wow! ¡Está muy lindo, primo! Pero este tipo se ve que es un profesional ¡Onochi Takagashi! ¡Voy por ti! ¿Quién osa a invadir mi presencia? ¡Soy yo, el primo! ¡Y voy a retarte a un duelo! ¡Primo, estás loco! ¡Ese tipo se ve que sabe pelear! ¡Mira estos movimientos insanos, primo! ¡Es otro ten de TikTok! ¡No puedo perder! ¡Ay, Dios mío! ¿Eres bailarín o karateka? No me sale bien, ¿eh? Bueno, ya está bien ¡Vamos a pelear! Joven guerrero TikToker Has elegido el camino de la muerte Primo, ¿por qué dijo la palabra muerte? Es que aquí las peleas son a muerte, primo Te voy a enseñar a respetar las altes marciales ¿Ah, sí? Pues respétame esta ¡Toma, golpe de palma! ¡Ya! 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 ¡O pegar como una niña! ¡Toma esto! ¡Ah, sí! Aquí tienes los 100 puños del dragón ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Primo, te pegó durísimo ¡Cuidado! Este sí es bueno Ningún TikTok Él me va a ganar ¿Y ahora qué hago, primo? Yo qué sé Aquí el karateka eres tú Bala de culer, sabandija Y pelea Nadie me dice sabandija ¡Toma esto! ¡Tá! ¡Ya! ¡Tá! ¡Golpe al corazón! ¡Cinco puños en palma! ¡Pum! ¡Ay, ay! ¡Eso sin olerme! ¡Ah, ah! ¡Wow, primo! Ese ataque fue buenísimo ¿Crees que ese ataque fue bueno? Pues mira este ¡Wow! El ataque del tren viral de TikTok ¡Ya! ¡Ting, ting, ting! ¡Eres un gallacho! ¡Toma esto, ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te voy a ganar! ¿Eso crees? ¡Toma esto, señor chino! ¡Toma! ¡Y tomen la cara! ¡Ah! ¡Primo! No puedo creer No que haces al señor chinguan este Espera, ¿qué haces? ¡Asco! ¿Qué? ¿A ti nunca te pica la cola? ¡Ay! ¿Es que me pica la cola, primo? ¡Ya va! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bájala! ¡Huele horrible! ¿Qué? ¿Te estás oliendo el dedo? ¡Es el olor de la victoria! ¡Tú no la entenderías, primo! ¡Hola! ¡Tú es el un cochino! ¡No por él ganarme! ¡Esta batalla! ¡Tengo que pelear con todo! ¡Cuidado, primo! ¡Dice que va a pelear con todo! ¡Pues que venga! ¡Aquí tengo el olor del dedo asesino! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huele! ¡Te he dado un golpe al corazón! ¡Tú no por él pararte! ¡Primo! ¡Estás bien! ¡Ah! Tranquilo! ¡Esto no es nada para mí! ¡Luchemos ahora sí en serio! ¡Dame tu mejor golpe! ¡Toma esto ya! ¡Pegále como niña! ¡Te voy a mandar a mi mil! ¡Vamos, primo! ¡Dale duro y gánale! ¡Eso intento, pero... ¡Oh! ¡Está durísimo, primo! ¡Oh! ¡Y pega durísimo también! ¡Oh! ¡Pele una basura! ¡Ah, sí! ¡Toma esto ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ey! ¿A dónde se fue? ¡Tola aquí! ¡Toma esto! ¡Que lo esquivo! ¡Eso no es nada para mí! ¡Toma ya! ¡Primo, ¿estás bien? ¡Te dio tremendo trabacazo! ¡Ten cuidado! ¡Él es muy bueno peleando! ¡Técnica secreta! ¡Golpe doble! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi me noquea! ¡Ese sí lo sentí, eh! ¡Primo, haz un ataque especial o algo! ¡Ataque especial! ¡Golpe bajo! ¡Ya! ¡Toma esto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Eso me lo lió! ¡Tú querés romperme todo! ¡Oh! ¡Eso, primo! ¡Funcionó! ¡Ay! ¡No puedo creerlo, mamá! ¡Lo noqueé! ¿Qué? ¡No! ¡Cállate la boca, primo! Voy a robarlo. Aparte, estamos en la época antigua. Es verdad. Aquí nadie tiene diamantes de Free Fire ni pavos de Fortnite. Bueno, vamos a seguir peleando. ¡Párate, sabandija! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Que me vas a ganar? Escuché algo que dijiste de Free Fire. ¿Qué es eso? ¿Un ataque especial? ¡Sí! ¡Es un ataque especial! ¡Y te lo voy a enseñar ahora! ¿Qué? ¿En serio? ¡Sí! ¡Se llama la emotiza insana! ¡Ataque! 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 ¡Wow! ¡Funcionó! ¿Es que jugar Free Fire sí sirve de algo? ¡Wow! Chicos, digan la verdad. ¿El 1 al 10 cuánto le dan al ataque de mi primo? Déjame saber en los comentarios. Ahora sí te voy a hacer puré de papa, chinito. ¡Ven acá! ¡Me das risa! ¡Risa te va a dar esto! ¡Ya, ya! ¡Cuidado, primo! ¡Uy! ¿Qué me hizo? Ese fue mi golpe, fantasma. ¿Ah, sí? ¿Cómo se dice electricista en chino? No te voy a decir porque tú no hablas el chino. ¿Qué? ¿Y cómo se dice electricista en chino, primo? Se dice yoquito foquito. ¡Tú toma esto! ¡Ya! ¡Tá! ¿Ves? ¡Lo noquíe! Esa está buena, primo. El electricista en chino se dice yoquito foquito. Y a este chinito lo mandé a dormir. ¿Y ahora contra quién vamos a pelear, primo? Contra el oficial, Luis. Dice que tiene el golpe más rápido. ¿Qué? ¿En serio? ¡Wow, primo! ¡Mira este palacio! ¡Está muy lindo! Para llamar al oficial, Luis, primero hay que tocar esos tres tambores, primo. ¿Qué? Con estas palabras, primo, chin, chan, chun. ¿Qué? ¿En serio sabes lo que dices? Sí, hazme caso y ahora hay que gritar. ¡Oficial, Luis! ¡Te apesta la cola! ¿Dónde estás? ¡Cállate la boca, primo! Eso es falta de respeto. ¿Dónde estás, viejo? ¡Ven acá! Nadie dice que me apesta la cola y vive para contarlo. ¡Pues te reto un duelo, vamos! ¿Sabes cuál es el colmo de un pastor? ¿Qué? ¿Cuál es el colmo de un pastor, primo? Yo qué sé. Contar ovejas y quedárselo el mío. ¡Qué chiste más malo! ¡Ven acá ya! ¡Te voy a cerrar la boca de un puñetazo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Primo, estás bien! ¡Ah! ¡Estoy bien tranquilo! ¡Toma esto! ¡Ah! ¿Qué le dice un semáforo a otro? ¡Yo qué sé, viejo! ¡Toma esto! ¡Cállate la boca! ¡No me mire, que me estoy cambiando! ¡Ven acá ya! ¡Qué chiste más malo! ¡Toma esto! ¡Cállate la boca! ¡Ya! ¡Ja, ja! Pero sí fue bueno, primo. ¿Qué le dice un semáforo a otro? ¡No me mire, que me estoy cambiando! ¡Ja, ja! ¿En serio, primo? ¿Si este chino cuenta otro chiste malo de eso? ¡Lo voy a mandar a mimir! ¿Entendiste? ¿Eh? ¡No más chistes malos, por favor! ¡No chistes! ¡No sean tan malos! ¡Ay, ya te vamos a pelear! ¡Ven! ¡Levántate, chino! ¡Ay! ¿Sabes por qué los patos no tienen amigos? ¿Qué? ¿A mí qué me importa eso? Porque son muy antipáticos. ¡Ay! ¡Ese chiste sí fue malo! ¡Ven acá! ¡Te voy a rajar el melón! ¡Ja! ¿Cómo se dice diarrea en chino? ¡Yo qué sé! ¡Ven acá! ¡Cagas agua! ¡Ya! ¡Ven acá! ¡Que te voy a dar dulísimo! ¿Ah, sí? ¿Y cómo se dice pelo sucio en chino? ¡Toma! ¿Cómo se dice, primo? ¡Chin-chan-pú! ¡Ya! ¡Wow! ¡Ese sí estuvo bueno, primo! ¡Chin-chan-pú! ¡Mi chiste son mejor! ¿Qué le dijo un árbol a otro árbol? ¡Yo qué sé! ¡Cállate! ¡No, déjalo! ¡Plantalo! ¡Ese chiste estuvo bueno, primo! ¡Tienes que admitirlo! ¡Este está mejor! ¿Por qué está feliz la escoba? ¡Responde, chino! ¡Yo qué sé! ¡Porque va barriendo! ¡Ese está bueno, primo! ¡Los míos están mejor! ¡Los míos están mejor! ¡Cállate la boca y toma esto! ¡Ya! ¡Wow! ¡Lo noqueaste, primo! ¡Claro que sí! ¡Porque soy mejor! ¡Chicos! ¿Quién cuenta mejor chiste? ¿El chino este o yo? ¡Déjame saber ahí abajo en los comentarios! ¡Y por si las moscas! ¡Ya! ¡Un golpe bajo! ¡Primo! ¡No seas tramposo! ¡Ah! ¡Tranquilo! ¡No dolenme! ¡Ah, no! ¡Toma esto! ¡Ya! ¡Él le dice un pollo policía a otro pollo policía! ¡Cállate! ¡Toma! ¡Le dice pidamos apoyo! ¡Qué chiste más malo ahora si voy en serio! ¡Entonces yo también! ¡Toma esto! ¡Cállate! ¿Estás bien, primo? ¡Ah! ¡Ese me dolió, pero no es nada! ¡Ya! ¡Toma esto! ¡Es hora de que me pongas serio! ¡Te voy a hacer el ataque de los mil puños! ¿Quién es más grande? ¿Un niño con un año o un pollo con un año? ¡Cállate! ¡El pollo! ¡Porque tiene año y pico! ¡Toma mi siela mágica! ¿Qué es eso? ¡Cuidado, primo! ¿Sabes qué tiene que ver una siela y un pollo? ¡Ay! ¡Yo qué sé qué tiene que ver! ¡Que los dos pican! ¡Ya me tiene cansado tus chistes malos! ¡No, maestro! ¡Rito, lo derrotaste! ¡Ay! ¡El que diga un chiste malo más lo reviento! ¿Qué estás haciendo? ¿Te está sacando un moco? ¡Es que tengo algo en la nariz! ¡Guácala! ¡Qué cochino! ¡Qué exagerado! ¡Es solo un moquito! ¿Y ahora contra quién vamos a pelear, primo? ¡Vamos a visitar al clan ninja! ¿Qué? ¿Ninjas? ¡Ay, Dios mío! Mira, en este desierto se dice que habita el clan de los ninjas Pero, primo, yo aquí no veo nada Es porque hay que hacer un ritual, escucha ¡Los ninjas son mancos! ¿Qué? Primo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Por eso los vamos a funar ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Nosotros, el clan ninja Te retamos a muerte ¡Acepto el reto! ¡Vengan, sabandijas! Nadie se toque el tirín frente a nosotros Y vive para contarlo Primo, pero son tres ¡Cuidado! Mira esto, primo Lo aprendí en Naruto Y ahora Toma esto, ninja Eres fuerte, pero nosotros somos más Primo, haz algo, te están rodeando No quería hacerlo, pero tomen esto Y botiza sana del Free Fire ¡Puño giratorio! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Eso, primo, continúa así ¡Ah, derrotaste a uno, pero aún quedamos dos! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Ese golpe me dolió! ¡Pero voy a activar mi superpoder! ¡El puño del tiempo! ¡Toma esto! ¡Pam! ¡Ay, puta que esa bandija! ¡Toma! ¡No! ¡Este voy a derrotar! ¡No lo creo! ¡No hay ninja que pueda conmigo! ¡No, Willy Sel! ¡Este niño es él muy fuerte! ¡No puedo creerlo, primo! ¡Les ganaste a tres ninjas! ¡Estoy mamadísimo! ¡Les hice así, asá, ya! Y después así... ¡Primo! ¡Nos ven, niños! ¡Ay, bueno! ¡Ya está bien! ¿Y ahora contra quién vamos a pelear? ¡Estás preparado contra mi maestra! ¿Qué? ¿Y cómo se llama tu maestra? ¡Se llama Luna! ¿Qué? ¿Luna? ¡Pero ese nombre no da miedo! ¡Se llama así porque de una patada te manda la luna! ¡Hola, primas! ¿Estás listo para tu última lección? ¡Primo! ¿Por qué habla así con esa voz telebrosa? ¡Es porque ella entra al mundo de los espíritus, primo! ¿Y tú qué haces? ¡Estoy concentrando también todo mi poder! ¡Y ahora, manitos mágicas! ¿Ves? ¡Parece un baile de TikTok! ¡Bueno, ya está bien! ¡Basta de tanta charla y vamos a pelear! ¡Eres una vergüenza! ¡Te voy a demostrar todo mi poder! ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Me estoy arrascando el cuncun! ¿Y te estás oliendo el dedo? ¡Guácala! ¡Pues con este dedo la voy a derrotar! ¡Toma! ¡Yo no te enseñé eso! ¡Claro que no! ¡Ni esto tampoco! ¡Guacá! 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 ¿Viste? Lo que veo es que aún te falta disciplina. ¡Es verdad! ¡Todavía se porta mal! ¡Ah, sí! ¡Pues miren mi ataque de los 100 puños! ¡Guacá! 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 ¡Va a ser así esta anciana! ¿Ves? ¡Ahora un bailecito de TikTok! ¡Ting, ting, ting! Si crees que ganaste, estás equivocado. ¡Primo! ¡Se teletransportó! ¿Vistes eso? ¡Yo también le voy a teletransportar este golpe! ¡Toma! 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 ¡Guacá! ¡Ya voy a hacer! ¡Uy! ¡Eso me dolió! ¡Te voy a llevar al mundo de los muertos! ¡Y yo te voy a llevar al mundo de las patadas y los puños! ¡Ya va! ¡Toma esto! ¡Tadá! ¡Más duro pela mi abuela! ¡Intenta darme un solo golpe, anciana! ¡Toma! ¡Mira cómo te los esquivo! ¡Guacá! ¡Guau, primo! ¿En serio les estás esquivando los golpes? ¡Claro que sí! ¡Porque soy buenísimo! ¡Golpe de tigre! ¡Toma! ¿Qué fue eso? ¡Madre mía! ¡Me dolió, eh! ¡Pues toma eso también! ¡Buño de tigre también para ti! ¡Guau, primo! ¿Tú también sabes hacer el golpe de tigre? ¡Claro! Y también me sé el golpe al corazón de 3 centímetros. ¡Mira esto! ¡Le voy a paralizar el corazón! ¡Tam! Y has hecho muy fuerte. No hay duda. Pero me has hecho enojar. ¡Entonces tendré que utilizar mi golpe de 3 centímetros contigo! ¿Le vas a paralizar el corazón, primo? ¡Así es! ¡Toma esto! ¡Golpe de 3 centímetros! ¡Puño de dragón! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Me dolió! ¡Ese fue mi puño de dragón! ¡Ah, sí! ¡Puño de diarre explosivo! ¡Toma! ¡Ya! ¡Toma! ¡Yo también sé inventar nombres! ¿Ves? ¡Y ahora emoticen sana del Free Fire! ¡Waah! ¡Waah! ¡Tú nunca me ganarás! ¿Quieres probar mi puño de diarre explosiva? ¡Ven! ¡Ven que te lo voy a enseñar! ¡Vamos! Primo, ¿no tenías un mejor nombre? ¡Fue el que se me ocurrió! ¡Y ahora miras patada del peo chileno! ¡Toma! ¡Waah! ¡Waah! ¡Eres malísimo inventando nombres! Bueno, ¿qué te parece esto? ¡Puño del dragón de diarrea! ¡Ya! ¡Toma! ¡Y para finalizar! ¡El peo volador! ¡Toma esto! ¡Ya! ¿Ves? ¡Le gané! ¡No puede ser! Esto aún no te brinda ¡Cállate la boca anciana! ¿Ves, primo? ¡Te soy buenísimo! ¡Ah! ¡Wow, primo! ¿No sabía que peleabas karate tan bien? ¿Viste eso? ¡Le hice! ¡Fua! 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 ¡Sabe esa casa! Te voy a contar mi secreto pero no le digas a nadie, ¿eh? Está bien, no le diré a nadie Mi secreto es que todos los días y a toda hora practico con esta cosa ¡Jeje! Mira, ayer no hice la tarea para poder practicar ¡Aaah! Incluso ayer en clase, en el recreo me escapé y me puse a practicar en el baño ¡Ah! Y lo peor de todo ¡Primo! ¡Fui a la escuela ayer! ¡Y me quedé practicando! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para ser el mejor! ¡Primo! ¿Qué pasó? ¡Está atrás de mí, ¿verdad? ¡Con que por eso reprobaste matemática, eh! ¡Yo te voy a enseñar lo que es karate de verdad! ¡Ahora, primo! ¡Haz una de tus técnicas para que demuestres! ¡Haz el golpe de palma! ¡O el puño diarreico! ¡O el golpe al corazón! ¡Tienes razón, primo! ¡Voy a usar una que nunca falla! ¡Eso! ¿Cuál vas a usar? ¡Correr! ¡Venga acá y no corra! ¡Chamaco! ¡A ver qué pasa! ¡Uy! ¡Ay! ¡Parece que mi tía sabe más karate que él! ¡Uy! Bueno, chicos Si les gustó el video Ya saben, suscríbanse Y déjenme saber en los comentarios Yo me voy antes que la agarre conmigo ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Si tú quieres convertirte en una leyenda Usa el código ERIPLAYING en la tienda Y suscríbete para más videos diarios Activa la campanita si es necesario 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 ¡Gracias por ver!